Drive Medical Silla de ruedas de transporte plegable ligera con reposapies abatibles, color rojo. Aluminio. Dimensiones plegado. 33 x 9 x 39.5 pulgadas. Ancho del asiento entre brazos, 14.5 pulgadas. Profundidad del asiento, 16 pulgadas. Altura del asiento, 19 pulgadas. Capacidad de peso, 300 libras. El ancho total es de 20 pulgadas cuando está abierto y es de 9 pulgadas mientras está cerrado. El marco de aluminio es ligero, pesa solo 19 libras, y fuerte. La tapicería de nylon es cómoda, ligera y fácil de limpiar. Las ruedas compuestas de 8 pulgadas son ligeras y sin mantenimiento. Limpia la tapicería con una solución de jabón suave, enjuaga y seca con un paño. La bisagra de liberación trasera de aluminio fundido permite que la espalda se pliegue para un fácil almacenamiento y transporte. Los reposabrazos acolchados proporcionan comodidad adicional. Viene con cinturón de seguridad para mayor seguridad. Las dimensiones del asiento son de 16 x 17 x 19 pulgadas y la altura del asiento es de 19 pulgadas. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. El precio me pareció baratísima. Me pareció espectacular livianita y se dobla de las agarraderas de la espalda, se le doblan los donde se ponen los pies y se reduce chiquita para que pueda caber en cualquier espacio del carro, me encantó la recomiendo.